hola hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal estoy aprovechando mis 10 minutos de pausa tengo aquí mi café esto que ustedes ven aquí es el área para sentarse a tomar café que hay por aquí ven y en esta cápsula esta cápsula tiene ese protector de sonido que si tú quieres tener una conversación pues que nadie escuche simplemente entran a la causa a la cápsula prenden los ventiladores o el aire acondicionado lo que esté ahí y no se escucha nada de nada es para asuntos importantes por acá tengo mi café me he venido aquí a descansar mis 10 minutitos ya que no hay tantas cosas que hacer por ahora porque lo que he estado viendo la cantina de mi trabajo está en el primer piso y estoy en el cuarto no y lo que he visto es de que las oficinas están vacías amigos el día de hoy es día 23 de diciembre jueves mañana es viernes 24 yo no vengo a trabajar para mí venir a trabajar estos días desde el 22 23 es raro porque yo siempre desde que empecé a trabajar aquí en noruega y siempre pedía libre esta semana y la semana después de navidad no entonces yo casi nunca trabajamos a la primera vez que yo trabajo pues 23 o 22 y para mí es una nueva experiencia no hay mucha gente la realidad mucha gente que es como me encontré con la señora la que trabaja en la recepción y me dice he venido temprano porque ya entra como a las 8 de la mañana y entró a las 7 casi me se ha venido temprano con sus regalos y todo ha venido ya un mate de raíz a la señora no yo me voy temprano ya tengo que tomar un bus que me tengo que ir a otra ciudad y todo eso me dice yo le va que bueno le digo que le vaya bien pues no a la señora porque a veces uno aunque ella está en la recepción a veces cuando yo termino de trabajar no la veo porque bueno tiene sus cosas que hacer así que desde ahora también a la chica que limpia también acá el edificio también ya la salud de le di su abrazo y todo porque uno lo ve un ratito y después ya no lo ve porque ella también tiene que limpiar pues el otro edificio y ella si mañana viene a trabajar como son los trabajos son diferentes no aquí también esto está abierto para los que quieran venir a trabajar porque ella va a venir mañana a trabajar y me dice no yo he hablado con la recepcionista y me ha dicho que la mayoría ya dijo desde ayer porque a mí también en la cantina mucha gente me dijo guiul que es feliz navidad y lo que ya no viene no ya no vengo hasta el lunes algunos hasta lunes otros hasta el próximo año no porque la mayoría toma estos días pues no hoy día jueves entonces tomamos día jueves mañana navidad domingo lunes martes y todos esos días hasta llegar pues hasta el 31 de diciembre y el próximo lunes el próximo año el primer lunes creo que es 3 de enero entonces ya se toman todos esos días con una semana de vacaciones que todavía les ha quedado o toman días libres entonces ya la mayoría está también cuando me vine a trabajar vi que no había mucho tráfico o sea ya está ya ya la gente está en su casa como diciendo yo o haciendo sus sus compras porque eso sí como todo como en todos lados amigos como en todos lados el tráfico las tiendas repletísima de gente supermercados la tienda de licores todo está full de gente lo que yo no les he contado es que ron está de vacaciones él ha pedido esos días bueno ya los tenía programados hace tiempo así que los ha tenido que coger y él está en la casa haciendo preparando también y todo eso entonces también es una ayuda porque yo lo llamo y le digo de alguna cosa que me acuerdo y le digo puedes este comprar tal cosa y tal otra entonces ya él va haciendo las cosas ay bueno ya me está doliendo el vaso el vaso el brazo el vaso es el que tengo ya me está doliendo el brazo ahora sí me voy a relajar un poquito voy a tomar mi mi cafecito y bajo otra vez a las labores amigos así empezamos este bloque creo que va a ser el blog de la navidad hola hola amigos como están bienvenidos feliz 24 de diciembre ya no falta nada vísperas de navidad son las 7 de la mañana yo me levantado primero pero miren aquí está como que queriendo nevar pero son muy chiquititos yo no creo que esto se haga nieve pero la sorpresa porque nunca en los seis años que es bueno en los cinco años voy a cumplir seis el próximo que vivo aquí en noruega nunca he visto un 24 o un 25 blanco como ahorita entonces ésta si va a ser una verdadera navidad una blanca navidad amigos miren ustedes tal vez se hace más blanco pero miren allá ya se ve blanco y bueno y la gente ya se está despertando si allá sí ya están no sé si ven allá ya están con las luces prendidas en la casa poco a poco como les digo son las siete de la mañana y hace un frío que no veas o sea frío no lo siguiente estamos congelados yo he salido para grabarles porque bueno es la ilusión no de que tal vez si sea una blanca navidad ahora sí amigos voy a tomar mi café voy a ordenar lo que tengo que ordenar y todo y luego yo ya en condiciones les grabo bueno amigos mi ronis se ha levantado y me ha dicho que él me quiere dar mi regalo de navidad ahorita es tempranito amigos ya él llame gracias estamos en pijamas como ustedes pueden ver por eso es que no no le mostramos nuestro rostro pero me ha sorprendido tan tempranito quieres que lo abra en frente de las cámaras a ver amigos me lo ha dado tempranito mi ronis normalmente me ha sorprendido de darme el regalo como le digo él siempre yo siempre le pido que me dé efectivo o sea dinerito no entonces cuando vienen las ofertas yo me compro lo que quiero pero él me dice este año va a ser diferente sí te voy a dar tu efectivo pero igual te compré un detalle entonces vamos a ver qué detalle es el que me ha comprado mi ronis se ha levantado el recién se ha levantado y estoy acá estaba queriendo ver alguna serie o algo no para tomar desayuno me viene traiendo su regalo a ver como decían en el perú rompe el papel hoy uy qué bonito mi amor joyería ay qué lindo ay yo no sé si ustedes lo ven yo estoy bien qué lindo me ha gustado uy está bello ay 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 como me conoce que me gusta el a mí me gusta las cosas de color oro uy está bonito gracias mi amor me me ha me ha encantado amigos hoy estrenamos yo ahorita me lo pongo gracias mi bebé gracias ay qué emoción muy bonito gracias mi amor lo voy a cuidar siempre ahí acá es la joyería que has comprado y dónde queda esa joyería que no la conozco bueno amigos nosotros vamos a tomar desayuno gracias mi amor me ha gustado mucho me ha sorprendido a mí mi ronis me ha gustado me ha encantado sí y me va a durar años gracias amigas antes de darnos la ducha ronis me dice qué no es lo que nos hace que se quede la Dice voy a limpiar bien el piso y miren ustedes, así de esta forma nosotros abrimos los, el sofá que es uno, ustedes saben que mi sofá es en un, pero se divide en tres partes y así es como podemos limpiar pues el piso bien y todo. Entonces esta es la limpieza ya la buena, la verdadera del piso de la sala amigos, hay que continuar porque ya ahorita nos damos un baño y nos vamos a la tienda porque como siempre nos faltan algunas cositas amigos. Bueno amigos, yo ya estoy en mi habitación, ustedes ya saben, si me ven con espejo y pinza me voy a terminar de sacar los vellitos de la ceja y los bigotes, unos cuantos que me han salido aquí, estaba en el baño pero la realidad es de que como ya me ven que tengo el suéter de navidad y este es bien caliente entonces yo me estaba zancochando en el baño porque el baño es el lugar más caliente de mi casa porque la calefacción está en el piso. Entonces yo ya me puse, ya me vieron mis aretitos, me he puesto pues el regalo que ya no me lo quito, como lo fastidio a Ronald, le digo no, muchas gracias, me has dado la yema del gusto. Pero bueno, bonito detalle, bonito regalo de navidad, estábamos hablando con las chicas, ellas están muy bien, allá está nevando también un poco, parece que ellos también van a tener una blanca navidad. Estábamos viendo, estábamos viendo que están, están abriendo sus regalitos, sus, no, sus regalitos no, calendario de viento y ya las he dejado ahí conversando, la mayor, la que conversa más con el Ronnie, que le muestra que ese es un Rimmer, que ese es el otro y me da risa porque Ronnie está ahí, ah ya eso es un Rimmer porque están abriendo todo el calendario, ella está abriendo todo el calendario de viento con Ronnie, un mate de risa. Eh, y ellas se van también a la misa, pues ellas tienen como costumbre ir con la mamá, con la abuela, el abuelo y todo a la misa, ¿no? Nosotros, yo en mi caso, yo no voy a la misa, no voy a la iglesia el día de navidad. Eh, acá muchos noruegos también van a la misa el día de hoy, como a las seis de la tarde, algunos van en la mañana y otros van en la tarde porque sí hay horario de misas. Eso es lo bueno, ¿no? Para la gente que, que decide y que quiere, disculpen, yo siento que tengo como un pelo, creo que es esto de aquí que se mueve y como tiene como pelitos, y se me, y yo me presiento así como con mucho cabello. Al día de ayer me he laciado el cabello, lo tengo amarrado, ¿por qué? Porque le he hecho como, me he hecho ondas, a ver si es que me duran, porque a mí mi cabello es demasiado fino, no me dura nada. Y le he puesto un, esos como alambritos que se enrolla el cabello, voy a estar todo eso, todo el día, hasta antes de maquillarme bien para la noche. Por cierto, amigos, no les he contado, primera noticia, eh, tengo invitados, no les he contado, yo ya había acordado con mi querida amiga, eh, Milred, ella va a venir con su esposo y vamos a pasar acá a los cuatro la Navidad, ¿no? Eso es lo que yo, hace tiempo, porque nosotros ya tenemos esto ya desde hace tiempo coordinado, entonces no, no les he contado, pero bueno, ya, ya les conté. La segunda noticia, muy buena, encontré panetón, mis queridas, a todas y a cada una de ustedes que me mandó sus excelentes vibras, se lo agradezco, creo que eso funcionó. Me voy a trabajar el día de ayer y Ronnie se va a la tienda internacional, a una que está más lejos todavía, y ahí encontró panetón y me dice, mira, lo encontré, me manda la foto, ay, qué alegría en mi corazón. En la tienda internacional encontró mi panetón y yo lo he, lo he puesto, bueno, él lo ha puesto arriba del refrigerador. Yo he venido de trabajar, amigas, he volteado y he visto mi panetón y he sentido una paz en el alma y en mi corazón y una alegría, porque de verdad, y muchos de ustedes me dijeron, Brenda, pero uno como peruano, una navidad sin panetón no es panetón, no es, perdón, no es navidad. Y yo decía, sí, ya lo sé, no sean tan crueles conmigo, pero bueno, gracias a Dios, encontré mi panetón, amigos, así que hay que disfrutarlo con su chocolatito caliente y todo, qué alegría. Esta navidad va a estar bonita también, va a estar bonita. Y vamos a ver, como les digo, no, no ha nevado más, yo no creo que ya neva. Son esos rezagos del hielito, de la pequeña nieve, porque eso ha pasado, como han visto al inicio del video, eso ha pasado tempranito, pero yo creo que más rato ya se desaparece. Era solamente un juego, estaban jugando con nuestras emociones, el clima como siempre. Ahora voy a terminar de sacarme pues los bigotitos y, ah, ya, quería responder una preguntita ahorita que estoy aquí yo, bien contentita. Me han preguntado que por qué yo no cocino en Navidad, que por qué siempre como comida noruega. Yo cocino en Año Nuevo. Nosotros, Ronnie y yo, tenemos algo muy importante, que él siempre, él siempre, siempre se ha dedicado a la cocina el día 24. Yo lo agradezco y lo aprecio muchísimo y se lo valoro bastante. El desayuno que ustedes han visto, siempre, cada año lo hace él. También, desayuno típico noruego. Dentro de todo lo que es típico, nosotros cogemos siempre y compramos lo que nos gusta. Luego, la cena noruega, sí, casi siempre es la misma, pero es muy típica noruega, es lo que nos gusta, es lo que yo también le digo. No, a mí, mi riba, que es mi cerdito, la panceta del cerdo, a mí me encanta. Y todos los complementos que van con él, vamos a decirle complementos, pero no guarniciones, las guarniciones que van con él también me gustan. Entonces, la realidad es que yo no cambiaría, es como en el Perú. Mi familia siempre come pavo, ¿no? Ellos sí varían entre chancho y pavo, porque ayer estaba jodiendo con mi mamá, por cierto, que ya ella puso a aderezar su pavo, ya todo está listo también para su Navidad y todo. Lo bueno es que, en realidad, ustedes saben que aquí, pues, de diferencia del Perú, aquí ahorita son seis horas en invierno y ocho en verano. Sí, 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 así es. Entonces, ahorita, cuando aquí sean las doce de la noche, en el Perú son las seis de la tarde. Y cuando sea las seis de la mañana, aquí en Noruega, en el Perú son las doce de la noche que se celebra la Navidad. Pero mi familia siempre cena más temprano, porque ya mis papás están mayores y ya no les asienta, como a la mayoría de gente, creo que ya a la gente mayor, que ya muy tarde, aunque a mí tampoco no me asienta comer tan tarde. Por eso que ellos adelantan su cena a eso de las diez de la noche y ya empiezan a cenar ya, para disfrutar la comida y no comerla de alguna u otra forma por obligación, ¿por qué, no? Si no, para disfrutar la comida, comen ellos, cenan temprano, pero ellos también están muy bien. Ay, ay, y esa es la parte, yo me he extendido. Ustedes, disculpen, aunque a ustedes les gusta que yo les converse. Y es por eso, Ronnie se prepara todo lo que es referente a la Navidad, la comida, a él le gusta el enlace de su corazón. Ayer, que no les he grabado porque la verdad es que ayer vine y de frente me puse a hacer mi cabello y dije, no, o me pongo, acá tengo el celular cargando, o me pongo, o me pongo a hacer mi cabello porque si no, no quiero demorarme tanto. Entonces, ya no grabé, hizo su Riz Creme. Ya se los voy a enseñar, que es, es arroz con crema de leche batida. Arroz, es como el arroz con leche, pero con crema batida. Y una salsa roja, que es una salsa de fresas o cerezas, si no me equivoco, pero es roja. De esas, de esas, cualquiera de esas dos frutas. Que es muy típico, que ese es el postre de Navidad por excelencia noruego. Pero, ayer también se puso a aderezar el cerdo, el ribe, se puso a aderezarlo. Ya está en el refrigerador desde, desde ayer y todo ayer o ante ayer, creo que lo puso a hacer. Ya me he perdido la noción, pero bueno, ese ya está bien, bien sazonado. Que es solamente sal y pimienta, pimienta grande que se le echa. Entonces, ya está ya, por su parte, él ya tiene todo listo para cocinar. Y soy yo la que en año nuevo, soy la que hace, pues, desayuno y, y bueno, y cocina, mejor dicho, desayuno y cena o almuerzo. Y yo, yo soy la que hago la cena de el año nuevo. Así es como nosotros nos hemos repartido. Entonces, yo sí varío la cena. El año pasado creo que fue pollo a la brasa. Este año quiero hacer una comida muy típica peruana, porque ya tengo mis condimentos. ¿Se acuerdan que ya los compré? Entonces, con alguna delicia peruana voy a empezar, pues, mi cena del año, del año nuevo. Entonces, ahí es donde yo varío y eso, ahí sí como realmente lo que nos gusta a los dos, pero peruano, ¿no? Él tiene su, su navidad, su cena navideña típica noruega que le encanta. Está muy bien y yo tengo mi, por mi parte también, mi cena típica peruana, que es también lo que me gusta y me agrada bastante. Bueno, ya está dicho, ya está, ya está respondida la pregunta, la duda es esa, esa. Y siempre va a ser así, yo creo, hasta que él algún día me diga, no, yo ya no quiero, o no estemos, o pasemos la navidad en el Perú. Entonces, ahí tal vez ya tiene que comer otra comida que no es la noruega y seguramente estará feliz. Entonces, así es, así es como nosotros nos repartimos las obligaciones. Ustedes saben que a pesar de todo, a pesar que sea una fiesta y todo, hay obligaciones también que realizar. Entonces, nosotros somos dos. Entonces, así es como nos compartimos las obligaciones, los quehaceres y todo eso. Ahora sí, yo creo que ya Ronnie se ha metido a la ducha, ya terminó de conversar. Así que ya se mete a la ducha y de ahí nos vamos un ratito a la tiendita, que me he dado cuenta que quiero agua con gas, no tengo, he visto que tengo la última botella, quiero comprar agua con gas y leche y huevos, porque a la hora que hemos hecho el desayuno nos hemos dado cuenta que hemos utilizado bastante huevos, hay que comprar huevos, amigo. Y alguna que otra cosa seguramente, así que a la tienda vamos a ir antes de que cierre, aunque hoy día la tienda cierra, son las 12 y algo, eso debe de cerrar a las 2 de la tarde como máximo, o 3 o algo así, cierran los supermercados. No, Ronnie no se ha ido a bañar nada, él sigue conversando. Bueno, pero voy a ver ahorita que, si no es a las 2 o a las 3, en una de esas horas ya cierra el supermercado. Así que ahí sí tenemos que apurarnos para comprar todo lo que necesitamos. Amigos, mi cena de Navidad empieza, yo cuando hablé con mi red le dije 5 y media que ella esté por aquí, porque Ronnie dice, porque Ronnie viene en noruego, o sea, la hora es la hora. Y para él, si la gente dice a las 6, a las 6 tiene que estar, ¿no? Entonces a las 6 empieza su cena de Navidad de Ronnie. Así que como él es el cocinero, él es el que tiene que poner la hora y se le respeta. Yo eso de las 5 de la tarde, yo me arreglo, bueno, ya me toca mi maquillaje, me voy a poner un vestidito negro que tengo por ahí, que nunca lo he usado, así que va a ser buena. Un vestidito, es sencillo, no es muy escandaloso ni nada, es un vestidito negro que tengo panties, maquillaje y ya está, amigos, que es Navidad. Bueno, ya, ya estiramos la lengua 10 minutos, ahora sí me voy a terminar de sacar los bigotitos y listo, y de ahí me voy a latir. Bueno, amigos, yo estaba viendo una película de Navidad, la verdad, y estaba como que me quería dormir, mira, estaba bien relajada, y Ronnie, aprovechando que yo estaba un poco distraída, él empezó. Él ya ha empezado a cocinar y todo, ya está a dos fuegos y al horno. A ver, les muestro por aquí. Aquí tiene la raíz, es una raíz, la grande que le mostré, que eso va a ser colestapa, que es puré. Él va a ser puré, y por esta cocina, y aquí en esta olla tiene el cordero, el cordero seco y salado, ¿no? Abajo en el horno ya tiene puesto el cerdito. Ahora faltarían las papas, las coles de Bruselas, y estas dos, que son col roja, que ya viene como en vinagre, una cosa así, encurtido. Algo así como encurtido, pero también es para poner, aquí lo abres, la cajita tiene una bolsa térmica. A ver, vamos a ver si podemos abrir alguna. Entonces, este es muy típico, y esta es la otra. Esta es la surcol, y esta es la crocol. Las dos son coles, es como decir, una col blanca y una col roja. Vienen en bolsitas de metal, como metalizadas, que se meten a zancochar en agua caliente unos cuantos minutitos. Miren, sí lo podía abrir. Así llega. Como ven, así llegan, y esto lo metes en una olla con agua unos cuantos minutitos y se cocina. Entonces, faltarían solamente pocas cosas, pero obviamente que el cerdo toma su tiempo, y el cordero también. Luego, yo ahorita me voy a maquillar, todavía no me voy a vestir, como le digo que me voy a poner un vestido. Entonces, todavía falta un par de, una hora y algo para que lleguen mi amiga y su esposo. Entonces, me voy a aprovechar este tiempecito y me voy a ir a maquillar. Algo sencillo, nada más. Nada muy estrambótico, la realidad. Y, ¿qué más voy a hacer? Nada más, me voy a maquillar. Luego ya, cuando ya estén ellos a punto de llegar, me cambio. Cuando me cambie, amigos, les voy a mostrar la decoración de mi mesa, que también ya la he hecho, pero se las quiero mostrar cuando yo esté más arreglada ya. Para que ustedes vean, colores tradicionales, rojo, verde y dorado. Ahora, si me pongo en lo mío, Rory, como él se desespera en la cocina, esperando, él se va a ver una serie o algo así, entonces ya tiene él su tiempo en el que va a ir a ver el cerdito, amigo. Yo le digo el cerdito, pero es el chanchito. Miren ustedes, señores, al cocinero, su primera cerveza, él porque ya puso la comida y no va a salir mal por la experiencia que él tiene. Saluda, mi amor, saluda por la Navidad. Feliz Navidad a todos. Exacto. Miren, este es el suéter que él tiene el año pasado que se compró. Entonces, Ronnie, hasta que no se rompa eso, él no lo cambia porque a él le encantan las luces, le encanta su reno. Pero yo ya he dicho ya, de que si veo un suéter a Navidad de este año, le voy a comprar uno, un color más oscuro. Pero nada falta con eso. Y a ver, no les digo que él, no, él ama su suéter de Navidad. Miren, miren las luces. Y tomando su cervecita, él en su vasito de Navidad también. Salud. Feliz Navidad. Bueno, amigos, sí, terminé. Me maquillé, maquillaje sencillo, ya ustedes saben. Yo me paro por aquí y es para mostrarle el outfit. Me quedé con la chompa, con la chompa de Navidad, tanto Ronnie como yo, porque estamos tan a gustos. Y además es Navidad que necesita uno un poco de color. Me iba a poner el vestido negro que les había comentado. Pero luego dije, no, pero si yo me siento navideña. Y me puse esta falda, que ya ya se las he mostrado, creo, o algo así. Bueno, la usé para cuando me fui de viaje con Milred, justamente. Cuando nos fuimos a la otra ciudad. Me puse medias. Estas medias tienen brillito. Aquí se ve. Y mis zapatitos, ¿no? Navideños. Entonces, este es mi outfit peinado, los rulos. Que yo sé que no me van a aguantar mucho. Porque ni yo lo voy a aguantar el cabello suelto. Porque yo no aguanto el cabello suelto mucho tiempo. Pero bueno, este es mi outfit. Estoy contenta, mis aretitos, que yo ya se los he mostrado. Y estoy contenta porque estoy cómoda. Tengo espacio para comer, brindar y todo. Y sentarme y no estar apretada ni nada por el estilo. Pero así voy a recibir, pues, la noche buena. Aquí, amigos. Seguramente después. Ya ustedes me verán con el cabello amarrado. Porque yo soy así. Yo soy así. Un rato estoy así. Pero luego, a los cinco minutos, yo sé que me voy a amarrar el cabello. Labios rojos que no falten. Ahí. No sé cómo mostrarlos. Así, tal vez. Y listo. Ya está. Me he puesto unas pestañas postizas sencillitas. Que yo las tenía por ahí. A ver si se ven. Y ahí me he hecho mi maquillaje. Sencillo nada más. Ya para año nuevo. Donde me doy, pues, unos colores oscuros en los ojos. Que me gusta. Porque es año nuevo. Pero esta es Navidad. Siempre más agradable. Más tranquilo. Ahora sí, amigos. Ya ahorita no tardan en llegar mis invitados. Bueno, amigos. Aquí está mi mesita de Navidad. Antes de poner, obviamente, la comida. Sí les comenté. Tres colores. Que son el rojo, el blanco. Estos platos de toda la vida. Estos platos no los voy a cambiar. Porque son una reliquia de la familia de Ronnie. Y son platos de Navidad. Él tiene casi todo el juego, ¿no? Tacitas, platitos y todo. Le puse mis cubiertos. Estos color amarillo. Servilletas rojas. Y ustedes, que ya les mostré, pues, mis... Mi adorno natural que hice por allá. Mis cubiertos también. Pinzas y todo para la carne. Y bueno, ya estamos completos aquí. La copa de... La copa para el vino. El agua. Y vamos a tomar un... Un... ¿Cómo se llama? Un digestivo. Que se llama... ¿Cómo se llama el digestivo? Para no mentir. Aquí lo tengo. Aquavit. O Akevit se llama en realidad. Aquí está. Este es el digestivo noruego que siempre se toma para la Navidad. Y realmente es un digestivo. Es como un anisado. ¿No? Entonces vamos a tomar esto. ¿Por qué? Porque esto asienta muy bien con el cerdo. Para que no te caiga, pues, pesado. ¿No? Yo lo dejo en el mismo sitio donde Ronnie lo ha dejado. Que él después de... Seguro que después de la cena, pues, ya nos dará un traguito. Por eso es que puse este pequeño. ¿No? Porque eso no es para tomar así como licor como tal. ¿No? Esto es así. Un shot o medio shot suficiente. Porque ustedes saben que los digestivos son para eso. No es para emborracharse como... Como yo a veces lo fastidio a Ronnie. Pero no. Entonces, ya está mi mesita. Ya la sigue. Seguimos aquí en tres hornillas y horno. Entonces, simplemente vamos a esperar que la comida ya esté. Que los invitados lleguen. Todo. Estos me compré hace último. Ahora último. Porque yo siempre he querido los cubiertos dorados. Entonces, hace poco me compré los cubiertos dorados. Entonces, ahora ando buscando, pues, estos accesorios en dorado. Y sí he conseguido. Lo que me faltaría sería una de estas cucharas un poco más grandes como de sopa. Vamos a ver si la encuentro. Pero bueno, ya esas son... Eso no lo estoy como que buscando, buscando. Si lo veo, lo compro. Si, lo veo. Si, lo veo. ¡Suscríbete! 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 A las 3 de la mañana me he ido a dormir ya de cansancio y le digo a mi mamá ¡Uy ya! Porque allá eran como las 8 y algo Y yo le digo, ya no aguanto más Ya les saludé a todos los que estaban en la casa Y me enseñaron la cena, su cena ¡Ay qué rico! A mí siempre me provocan A mí siempre me provocan ellos Pero bueno, me fui a dormir y yo también Y a Ronnie se había quedado dormido acá en el sofá Y le digo, Ronnie, ya vamos a dormir Y bueno, mi casa está un poco desordenada como ven Pero yo recogí todo Ayer recogí todo lo que es los servicios y todo Y ahora lo que voy a lavar es lo que ya no entró en la lavadora de platos, amigos Porque ya estaba full la pobre lavadora La puse y todo, pero ahora voy a ordenar los platos de ayer Y voy a lavar, sí, porque hay algunas copas que yo no la meto en la lavadora de platos Así que ahí tengo todavía un par de cositas para lavar y ordenar El día de hoy lo único que vamos a hacer nosotros es estar en la casa Y ver películas de navidad y comer toda la comida que ha sobrado del día de ayer, amigos Así que hoy día también como mi panetón, hago mi chocolate, pero más tarde me he levantado Como que ayer he comido demasiado, demasiado Y tan tarde que me siento todavía un poco, como yo digo, un poco bomba Entonces eso es lo que voy a hacer No le voy a grabar casi nada del día de hoy Porque la realidad es lo único que voy a hacer Yo ya tengo hasta mi uniforme del día de hoy, ven De rojo Y nosotros hemos agarrado nuestras pijamas de navidad con Ronnie Y lo que es, es nuestro plan Limpiar, no, perdón Limpiar también, pero ver películas, amigos Bueno, amigos, yo estoy viendo que Ronnie iba a hacer su postre Este se llama Riz Creme Este arroz lo he hecho el día de ayer Este postre siempre se come para navidad El día de ayer comimos Este es su favorito de Ronnie Este arroz con leche Lo hizo ayer, lo puso a refrigerar Porque siempre va frío Ahora, aquí lo que hay es crema de leche Crema de leche que él la va a batir Ahí tiene todo su batidora Y le va a echar azúcar de vainilla ¿Cuántas cucharaditas? Una cucharadita Es como él lo hace Realmente yo no tengo entendido Cómo se hace ese postre Pero este es muy típico Aquí en Noruega Y azúcar normal, tradicional De toda la vida Él ha vaciado una de estas cajitas ¿Qué cuánto trae? Dos Ah, tres decilitros Ah, dos, seis decilitros Ha vaciado aquí Y le está echando una cucharadita de vainilla Y una cucharadita de azúcar Bueno, los dos son azúcar Azúcar de vainilla Y azúcar tradicional de toda la vida Fácil y sencillo Lo va a batir y lo va a mezclar Porque esto va a salir Pues va a crecer, ¿no? Y lo va a mezclar con el arroz Que tiene ahí Y al final le echan una salsa Que la venden también en la En la tienda Que es una salsa roja Y lo va a mezclar con el arroz bueno amigos, acá Ronnie ya se está sirviendo como ven, así quedó esta consistencia así, un poco cremosa, esponjosa y esto, que aquí le dicen piano que es salsa de frambuesas, como ven aquí y así se acompaña, la salsa de frambuesa la pueden hacer, sí claro, la hacen tipo una mermelada, ¿no? pero también se compra, que es lo más práctico, y ya está esta es la presentación del RISCREM